Comienza el proceso de escolarización para el curso que viene. ¿Qué pasos tienen que dar las familias para elegir colegio? El Gobierno de Aragón recomienda visitar los centros antes de elegir. ¿Qué da más puntos? La cercanía al domicilio familiar. La proximidad al trabajo. Tener hermanos en el centro. Pertenecer a familias numerosas o monoparentales. Tener rentas bajas o discapacidad. Si entras en la web educa.aragón.es, puedes conocer qué colegios corresponden a tu zona. Utilizar un simulador de puntos para calcular los que necesitas. Consultar toda la información sobre el proceso de escolarización actualizada cada 24 horas. Descargarte la hoja de solicitud. Esta hoja también está disponible en todos los colegios. En ella puedes señalar el colegio elegido y otros seis más por orden de preferencia. ¿Y dónde se entrega? En el colegio elegido como primera opción o a través de la web aragón.es. Y si tienes dudas, acude a los colegios o a las oficinas de escolarización de Huesca, Zaragoza y Teruel. No olvides solicitar tu plaza del 11 al 17 de marzo.